Con la situación en la que el mundo entero se encuentra a causa del coronavirus, autoridades y personal de salud nos están pidiendo que nos quedemos en casa. Algunos se quedan en casa con familiares o seres queridos, mientras otros se quedan solos. Pero aún así, todos estamos en esto juntos. Todos formamos parte de este gran movimiento con el propósito de combatir y ayudar a controlar la situación. Y te agradecemos por quedarte en casa. Porque al quedarte en casa, no solo te estás protegiendo a ti mismo, sino también a tus seres queridos y al resto de la comunidad. Al quedarte en casa, estás dando un buen ejemplo para que los demás hagan lo mismo. Al quedarte en casa, estás ayudando a todo el personal de salud, personal de limpieza y a toda aquella persona que trabaja sin descanso, arriesgando su vida para que tú te quedes en casa. Al quedarte en casa, estás siendo parte de esta ola grande de gente que está contribuyendo a luchar y controlar la transmisión del virus. Quédate en casa y forma parte de este gran movimiento. Luchamos juntos. Gracias. 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 Gracias.